un otro chico estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de far cry 3 un juegazo que me ha pegado en el coco desde que era jovencito bueno tampoco es que sea muy viejo no vale pues quizá fue un cooperativo con la moon night pero 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 no se puede porque porque ella es piratón ahí no lo tiene comprado así que vamos a jugar una historia pero que si voy a caer nueva partida partidas number one partida number one porque no para borrar la partida que ya estaba vamos a darle empezar y superviviente porque guerrero es muy difícil cosa que no estoy muy acostumbrado a jugar cosas difícil bueno si me pasé go to war en los de pies y es difícil en lo más cargos que había era pero maestro es que no soy un teacher soy un superviviente de la vida vamos a darle superviviente y a empezar que ya empezó la voz y no los ingles alis alis factor que no sé qué dice ahí alijas ah vale abajo y subtítulos vale la mítica la mítica intro con copyright vale me gusta me gusta ollieber vale ollieber vale ollieber vale ollieber ollieber ¡Ay, ay, ay, ay! Saltar de aviones... Volar... Como pájaros... Como pájaros... Bonito teléfono. Joby, gracias. Un teléfono muy bueno. Bueno... ¿Qué tenemos aquí? Grant... Y Jason... De California. Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque sois dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Calla de una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba, creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los reyes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que si hay dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. Bueno, creo que aquí empezamos la aventura. ¡Ay! Se desató. A ver, no soy muy seguro, pero creo que este Grant es hijo de puta. No. Es hermano del protagonista. Como que hijo de puta, eh. ¿Estás bien? Un poquito no. Me duele la nariz. Creo que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Adiós. Yo te sigo, hermano. Llama al guardia. ¡Guardia! ¡Guardia! Ah, vale. ¿Qué coño? ¡Eh! ¡A ver si os calláis! ¡Joder! ¡Mintira! ¡Vení pa' acá! ¡Toma! ¡Toma! ¿Ves? ¿Lo que pasa por cerrar? ¡Está muerto! ¡Un poquito así! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Es Dios mío! ¡Sí! ¡Sígame! ¡No ya! ¡Vale, yo sigo! ¿Dónde está? ¡No, me agacho! ¡No me agacho! ¡ aynı cosa! ¡Joder, hermano! ¡Qué divertido esto! Ya vale, pues me apuré, me agacho, me agacho. Me apuré, me agacho. ah, vale, vale, me quedo quieto, me quedo quieto, vale, vale esperame, cabrón yo sé que es el tutorial y todo, pero un poquito más rápido, ¿no? me cago en todo un poquito más rápido ahora sí me detecta el pendejo de ella pero no, no lo hice por sucio, está mojado por sucio que vengo agachado todo el tiempo, me que paro vámonos los cuchitos, ¿no? cuchitos, ¿no? si tuviera un arma, pues no la cuentan, pero no hostia yo me lo pudiera cargar si tuviera un cuchillo ¿a que sí? me lo cargo si vas a darme ese tipo de comida tienes que esperar lo que va a venir de vuelta vale ¿qué es esto? la maldita hostia ahora esto ah, si lo puedo ahora interactuar, llame no quiero por pendejo vale, me agacho otra vez avanzo oh, gallinas para hacer un caldito de gallinas pero, pero vale como, 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 como con la te, vale ¿así? oh vale que no se me olviden los controles porque luego se me olvidan vámonos vale ahora voy lo podría matar me gustaría matarlo mierda tío no ay ay me metí ¿quienes? arco pizza es pizza jejeje lo maté hostia puta hostia puta se murió de hambre yo vi se cayó no creo vale hay que seguirlo vale voy despacito parate vale 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 marihuana vale las plantas supuestamente no me pueden ver uff hay que ser hay que ser tarde en verlo si pesadilla es cualquiera una piedra vale tienes esa arma puedes apuntar a la cabeza de alguien entonces yo no así no si ahora ¿ahora qué? ¿lo izquierda a tu derecha? ¿o cómo? uy casi me agarra la cola yo te sigo papu ya te sigo que también tengo miedo a estar aquí vale ojo también como no nos miran digo yo si estamos al aire al aire libre ¿cómo no nos miran? este men claramente me pudo haber visto claramente me pudo haber visto hostia ¿quién está silbando? oh cinemática ¿dónde estamos? nunca debes saltar yo solo le prometí a papá que cuidaría de los dos dice dónde está Riley lo encontraremos liberaremos a los demás y volveremos a casa no 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 me gusta ¿qué cuño? te daré 30 segundos ¿cómo? y si esta jungla no te come vivo ¿qué? pero hijo de puta ¿estás sordo? le he dicho que te largues gallina de mierda ¿cómo que gallina de mierda? este men me la va a pelar a dos manos ¿eh? no parate parate men parate no corre a los disparos vale 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 gano el tiempo aquí gano el tiempo aquí bueno después de ese vergas no creo que gano el tiempo ah coño me mira el helicóptero no atraviesa la jungla ¿vale? yo atravieso todo todo lo que me voy a atravesar yo atravieso ACES INSCRIT ese salto fue muy de ACES INSCRIT hay que tener fe para saltar oh pendejo corre 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 salto así todo épico salto esta especie de todo oh oh esos disparos me van a cobrar factura muy más tarde vale no son cabritos vale vale ya los perdidos los perdidos los perdidos los perdidos ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? machaca espacio machaca espacio mátalo mátalo vale no no me has encontrado mentira no me encontraste mentiris moriste como un honorable soldado pero me la pelaste cabrón me notaron me encontraron pasa el puente pasa el puente pasa el puente es un pequeño puente no mires abajo no mires abajo no mires abajo no mires abajo camina camina cuidado cuidado con los hoyos cuidado cuidado a mierda te lo dije que no mirar y me caigo a huevo a huevo es que más pendejo y no nace el pobre Jason más pendejo y no nace y así es como Ubisoft una producción de Ubisoft Monterreal el tatau el tatau la leyenda empezó épico empezó muy épico pero muy épico el tatau ele el tatau la leyenda marcha el tatau el tatau el tatau el tatau el tatau vé que leşها expert su y actor el tatau